La Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ha organizado diversos actos y actividades a desarrollar a lo largo del mes de marzo, que serán presentados en rueda de prensa en el Salón de Plenos el próximo viernes 24 de febrero, a las 11 de la mañana. En dicha convocatoria se darán detalles de los siguientes eventos. El 27 de febrero, a las 5 de la tarde, clausura del taller La Escritura como Instrumento para Recopilar Experiencias de Vida, impartido por Pepa Aurora en el Centro de Mayores de Ingenio. 8 de marzo, a las 11 y media de la mañana, entrega de distinción al colectivo de mujeres Atenea en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A las 12 del mediodía, lectura del manifiesto en la Puerta del Ayuntamiento. A las 6 y media de la tarde, presentación de la segunda edición del libro Mujeres con Ingenio, Emprendedoras del Siglo XX. El 10 de marzo, a las 12 del mediodía, en el Parque Néstor Álamo, inauguración de una escultura para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y por último, el 17 de marzo, a las 8 y media de la tarde, en el Teatro Federico García Lorca, representación teatral. Es también una fecha reivindicativa en la agenda feminista, en la que se recuerdan los hitos alcanzados y los retos pendientes.